¿Qué sucede? Me voy a olvidar. Lo grababa todo, compadre. Un día vamos a tener una casa gigante, como para dar vuelta en bici. Como de Empire of the Sun, como Christian Bale en Empire of the Sun, así. ¡Oh, tan bici! He sido un mal amigo, güey. ¿Por qué? Porque... No he visto el vlog. Porque hace tiempo que... No he visto el vlog, güey. Hace tiempo que no... Pero te veo en vivo, güey. No he visto el vlog, güey. ¿No crees que verte en vivo tiene como un mérito? No, hoy día subí una güey muy fome, güey. Que ayer no grabé nada. Pero ahora va a ser peor si me grabé en vivo. No, no, no. Si el dislike van a haber vuelto a programar un botón para hacer la cintura. Jesús dice... No, no. Quiero saber algo. ¿Qué? Cada día que entras por esa puerta, te recibo una cámara. No, no, no es siempre. Ve por medio. Nos vemos camarita, amiga. No, no. Ya, estamos listos. Carlos. Vamos a seguir moviendo. ¿Puedo grabar suenándome? ¿Sí? No. Ok, no JB, ¿qué te haces? Por culpa de la Tini, no todos deberán tocar la cabçada caramelizada. Por culpa de la Tini, esta chorillana no tiene mer이면. No tiene mer closely como tini. Everybody, illegal! So se... Jesus said, f*** your neighbor! Ah, oh... Ok. No JB, ¿qué te haces? No sé, a mí me gustaría conocer el interior de las personas, por eso deberíamos hacer un Instamierda. Como un hashtag. Instamierda. Hice un Nike. Oye, ¿qué se muestra Juan Cornelar? No se va a ir. Dice, mira, vi el futuro, mira, me va a tirar un peo con el olor a la fruta, mira, así, ah, ¿y cuándo comiste el fruta? Tú eres lo como, mis peos son, son del futuro. Es que solo yo te quise. No. Qué pena. Me deprimí. ¿Por qué te deprimí? Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia. Ayer me escuché un playlist entero de Nino Bravo, ¿por qué? ¿Por qué Nino Bravo? Porque Nino Bravo. ¿Por qué Nino Bravo? La ladré. No la espero. Amor, esto no puede salir en tu blog. Bueno, salimos con ganas de comer una comida italiana y fuimos a un local que no han recomendado, pero nunca hemos podido ir porque siempre llegamos tarde y siempre está lleno. Así que nos vinimos a un clásico de clásico de Santiago, la verdad que está sabrosa. Vamos a ver su buen perro grande con su... ¿Estoy enfocado? ¿Estoy enfocado? ¿Sí? ¿No enfocado? Ajá. Ahí está mi asistente de cámara. Ya dime, ¿estoy dentro del cuadro, no? ¿Dónde se hace? No, pero dime si estoy dentro del cuadro. ¿Estoy dentro del cuadro? No. No. ¿Sí? ¿No? ¿Y ahí? Bien. Ahí sí. Ya me asistente de ahí, me dijo que estamos bien, si ahora estamos en la vaquita sabrosa. No. Gracias. Jajaja. Igual comiste caleta, ¿ah? Muchas gracias. Igual comiste escaleta, mire, escaleta. ¿Podemos decir por favor que te comiste como el gran parte de esos pedazos? No, mentira, es falso, falso, no es falso No es falso Te comiste todas las papas, mira Y además me robaste de ensanada ¿Qué pasaste? ¿Qué pasaste? Este vlog empezó con una chorrillana vegana y terminó con un gran trozo de carne Lo que me recordó es que una vez leí que había alguien que proponía que uno tenía que... De lunes a viernes tenía que ser vegetariano Y sábado y domingo tenía que ser omnívoro Y creo que no es mala idea Porque la ubicuidad de la carne, puta, igual nos está matando un poco Así como todo con carne es como mucho Sí ¿Qué decís tú? Sí, perdón Entonces creo que no es una mala filosofía Así que nos vemos mañana Esto es todo el vlog de hoy Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!